Yeah, 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 ay, yeah, yeah, wow Alquilado es pura ployo Desperté con ganas de sonreírle a la vida Y me dije a mí mismo, nadie va a dañar tu día Me puse la ropa más cómoda que yo tenía Me olvidé los problemas y quedé en mi rutina Serán preocupaciones, solo quiero alegría Yeah, ay, alquilado es pura ployo No entiendo la gente que se complica La felicidad no pica, implica que a tu alrededor Si está medio gris, le cambias el color Y es mejor si vas con el flow de la vida Estufias la mala onda y de las envidias te olvidas Y es mejor a veces no saber a dónde vas Agarras tu camino y chillax, chillax Desperté con ganas de sonreírle a la vida Y me dije a mí mismo, nadie va a dañar tu día Me puse la ropa más cómoda que yo tenía Me olvidé los problemas y cambié en mi rutina Serán preocupaciones, solo quiero alegría Yeah, ay, alquilado No necesito una mansión, yo soy tranquilo si vivo en tu corazón No necesito más que el mar y la arena Y con mis panas yo me olvido los problemas No me hace falta nada, lo puedes ver Yo tengo el mundo en la mirada No me hace falta nada, amor Basta saber que está detiendo el corazón Oh, la vida es muy corta, vamos a gozarla un poco Oh, de estar medio aburrido prefiero estar medio loco Oh, she likes, baby, she likes Oh, it's my life and it's my only one She likes in the life, la, 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 la Porque es de una sola cama She likes in the life, la, 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 la Y yo la voy a disfrutar She likes in the life, la, 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 la Porque es de una sola cama She likes in the life, la, 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 la Y yo la voy a disfrutar Ya la verá Tranquilo, relajado, parchao Free, free, free some music Sin problema Ronnie Watts, Apex, oh yes And you're the producer From Playa Parkin', alquilados Oh, shhh Gracias.